¡Hey muy buenas! Bienvenidos de nuevo a Titanfall 2, al episodio 2. No sé tiempo ni nada, eh. La última vez que subí yo Titanfall al canal, fíjate que la última vez que lo subí era un mindundi que no llegaba ni a 100.000 suscriptores. Y ahora mírame, eh. Con más de 100.000 suscriptores. Si es que me brilla hasta la piel ya, eh. A ver si voy a ser un vampiro de esos, ¿no? De Crepúsculo. Estaba yo aquí sentado tranquilamente navegando por internet, mirando así algunas noticias sobre videojuegos y ¡puf! Vi una que me hizo bastante gracia y dije, joder, voy a aprovechar y grabar el episodio 2 que había dicho que lo iba a grabar, ¿no? Y pues meto esta noticia que os va a gustar, evidentemente. Os va a gustar la noticia sobre Pokémon. Llegaré a ser el mejor, el mejor que habrá jamás. Ahora irán apareciendo un par de imágenes del tema en cuestión. La primera que vamos a ver es esta, ¿vale? Ahí puedes ver a Ash, ¿vale? Es el Ash nuevo, el último, ¿vale? El de la nueva temporada de Pokémon Sol y Luna, ¿vale? Este es el nuevo Ash, ¿vale? El último, el último. Este es el más avanzado que hay ahora mismo, ¿vale? No hay ningún Ash por encima de él. Este es el mejor ahora mismo, el tope de Power, ¿vale? Pues este Ash, como estábamos viendo en la imagen, ¿vale? No puede levantar un tronco, ¿no? Es comprensible. El tronco pesa de la hostia y es lógico que no pueda. Levantarlo, ¿no? Vemos cómo hay, ahí, pues muchos Machamp que están ahí, pues, levantando los troncos. Ellos sí pueden, los Machamp sí, porque, joder, están todos cuadrados y tienen cuatro brazos, ¿no? Tienen que poder. Pero Ash, evidentemente, no. Es un chaval de 10 años, a pesar de que salió de su casa hace como 10 años o más. Y a un chique teniendo 10 años, este chaval y Jordi Hurtado son los putos amos. Me cago en la hostia. Pues esto no pasa el tiempo nunca, ¿eh? Joder. Ahora viene lo gracioso, ¿vale? Es que en esta imagen que estás viendo es el Ash de las temporadas anteriores, ¿vale? Y ves cómo el chaval está levantando un tronco tranquilamente, ¿vale? Como si fuera normal, como si yo estuviera levantando un lápiz. El chaval, pues, lo mismo, pero con un tronco, ¿no? Lo levanta, lo lanza y ya está, ¿no? Entonces te quedas tú. Pero si este es el Ash antiguo, o sea, es el chaval de hace, por ejemplo, yo qué sé, un año, ¿no? Este es Ash hace un año. Pues, si antes podías levantar un tronco, pues, evidentemente, ahora también, ¿vale? Es normal, ¿no? Sería lo lógico. Vamos, dijo yo. Pero es que ahí no acaba el asunto, señores. Es que hay más imágenes, ¿vale? En esta vemos cómo tiene al pájaro, que no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Lo tiene ahí, pues, en la mano y el pájaro pesa 16 putos kilos, ¿vale? Lo lleva en la mano tranquilamente ahí, normal. Como si pesara un par de gramos, ¿vale? Ese puto pájaro pesa 16 kilos, joder. Es imposible llevarlo ahí tranquilamente, ¿no? Me imagino tu cara a estas alturas del vídeo, ¿no? Tienes que estar conmocionado, flipando en colores. Pero es que, amigo, aquí no se acaba. Aún hay más fotos. En esta foto vemos a Ash levantando al cerdito de la quinta generación, si no me equivoco, blanco y negro. Y, pues, el cerdo pesa 55 kilos, ¿vale? Y lo está levantando como si yo ahora mismo, pues, levantara este pendrive, ¿no? Así, en plan, el rey león, ¿no? Hakuna Matata y su puta madre. 55 kilos, tío. Uf, madre mía. La envidia de la peña del gym. La puta envidia. La puta envidia que le tienen a Ash. Normal, tío. Es que el chaval está de gym en gym. Pues, es lógico que se ponga fuerte, ¿no? Es normal, es normal. Lo que yo no entiendo, ¿vale? Es porque no puede levantar un tronco, ¿no? Porque como va de gym en gym, está todo portote, ¿no? Nos lo está demostrando y no puede levantar el tronco aquel. Es como todo muy, muy raro, ¿no? Ahí hay algo, ahí hay algo sospechoso. Tú y yo lo sabemos. Seguro que ahora mismo estarás pensando en... Bueno, bueno, ya Dai nos ha soltado todo lo que nos tenía que soltar. Es imposible que nos sorprenda con alguna cosa más sobre Ash. Es imposible, ¿no? 55 kilos ya es demasiado, pues no. No, amigo. Todavía hay una foto más. Esta, amigos míos, esta es la última foto. Ash está levantando... Bueno, levantándonos, lo está llevando como si fuera un bebé. A un Larvitar que pesa 72 kilos. ¿Qué coño desayuna este puto niño por las mañanas? O sea, yo quiero desayunar lo mismo porque si me va a permitir levantar a un Larvitar de 72 kilos, O sea, como si es mierda, ¿vale? Me da igual, me da igual, yo quiero mierda. Yo quiero mierda. Y hasta aquí llega la noticia de Pokémon. En el primer episodio del Titanfall 2, en el primer vídeo que subí, hice como una pequeña comparación entre el Titanfall 1 y el Titanfall 2. Bueno, una comparación más bien era un poco hateando al Titanfall 2 porque para mí el Titanfall 1 es mejor. Y en el Titanfall 2 han añadido cosas que para mí sobran, pero totalmente. Estuve hablando de esas cosas que para mí sobraban, pero es que el vídeo se me hizo un poquito cortito. Vamos, podría estar hablando una hora perfectamente sobre el tema, pero quería resumir un poquito. Y aún resumiendo, se me quedó un poquito corto. Y tengo aquí un audio preparado que grabé en su momento, ¿vale? Para ese vídeo. Pero que, pues como dije, se me hizo corta la partida. Y si no os importa, ¿vale? Lo voy a poner aquí, ¿vale? Para, digamos, ya casi, casi tener zanjado el tema de la comparación. Y podamos seguir adelante con otras cosas. O sea, yo es que este vídeo lo tenía pensado totalmente hacerlo, pues como el primero, ¿no? Diciendo lo que me parecía de este juego, lo que para mí sobraba, lo que yo haría y tal. Vamos, como suele ser una review, ¿no? Se suele llamar estas polladas, dar tu opinión, review, esas movidas. Pero es que me parecía como un vídeo muy... Ay, no. O sea, soltando mierda, ¿no? Toxicidad, ser un hater. No quería hacer un vídeo en plan ya otra vez soltando puta mierda. Es que no quería, no quería. Y ahí por eso comencé con la noticia de Pokémon, que era así, pues, más afable, más alegre, más simpática. Que para mí lo es, para mí lo es. Y espero que para vosotros también. Ahora os dejo el audio para que escuchéis, pues, esta última cosa que para mi punto de vista, pues, está mal. Está muy mal. Y si nos sobra tiempo, pues, a lo mejor os cuento otra cosilla simpática. Ya, ¿no? Ya, ya veremos. Esto me acaba de hacer recordar a mis tiempos mozos cuando estaba en el colegio, en el instituto. Y el profesor de educación física te decía, mira, tenemos que hacer esto. Esto y esto. En clase, ¿vale? Cuando terminemos de hacer todo eso, si nos sobra tiempo, os dejo que juguéis al fútbol. Ahí, tranquilamente. Pá. Qué tiempo ha quedado con el cagulito. También nos encontramos, tío, una gran cagada, pero enorme cagada que vi. En el Titanfall 1, tú tenías tu arma principal, tu pistola secundaria y tu arma antititán. Por tanto, tú podías usar tu principal en algún momento de necesidad cambiar a la secundaria, porque a lo mejor necesitabas recargar la principal. No te daba tiempo porque tenías un enemigo delante y cambiabas a la secundaria para intentar matarlo. Y también te podías defender de los titanes, porque estos Titanfall y hay titanes por un tubo. Necesitas un arma antititán sí o sí. Vale, necesitas las tres armas para defenderte en casos extremos con la secundaria y para defenderte de los titanes con el arma antititán. ¿Qué pasa en este juego? Que tuvieron la puta idea de mierda de que solo hubiera arma principal y secundaria. Por tanto, la secundaria o llevas una pistola o llevas un arma antititán. Es decir, o te defiendes de los titanes o te defiendes en casos extremos de la peña que te encuentras. Yo muchas veces jugando al Titanfall 2 me he visto que estoy con el arma principal y he cambiado a la secundaria para rematar a un tío. Y como llevo arma antititán me quedo con cara de gilipollas. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Me vas a matar? ¿Me vas a matar? Mátame y ya está. Y me mata, me mata. ¿Qué voy a hacer yo con un arma antititán contra un tío? Un tío que me está mirando. ¿Vale? No puedo hacer nada. Una gran, gran cagada. Gran cagada. Esta de Spawn en Darktime. Es una gran mamá llamada de Toma, Pan y Moja. Y otra sí que me acabo de acordar rápidamente que si no me equivoco no lo dije en el vídeo anterior. No sé si lo han solucionado ya con alguna actualización. Pero por lo menos el juego de lanzamiento y quizás a día de hoy también siga igual. Cuando terminas las partidas... O bueno, ¿qué coño? No tienes ni que terminar. Cuando estás en medio de una partida, ¿vale? Y le das al Select, ¿vale? Al Select que, pues no sé en qué botón será en Play 4 porque como ya no tienes Select... El Select es el botón grande y... No sé, no sé. Cuando le das al Select, el Select de toda la vida de Dios, ¿vale? El que te saca las estadísticas de tu equipo y del equipo del contrario. Las veces que has matado, tus asistencias, tus puntos y todas esas folladas, ¿no? Pues cuando le das a ese botón, pues en la estadística no puedes ver cuántas veces te han matado. ¿Por qué no ponen ese puto dato? Dime tú, ¿por qué? O sea, ¿por qué no te ponen ese puto dato? O sea, tú, 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 yo, todos. Todos queremos saber cuántos hemos matado, cuántas asistencias nos hemos hecho y cuántas veces nos han matado, ¿no? Es que así ha sido siempre y siempre seguirá siendo, pero no. En este juego dijeron, ¿qué coño? Quitamos las muertes, que las den por culo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué coño? Ah, y por cierto, una cosa así también que me acaba de venir. A mí me vienen muchas cosas así espontáneas, ¿no? Por lo que estoy viendo, mira. Antes de terminar con el tema de Pokémon, que bueno, técnicamente lo terminamos, pero lo voy a volver a reabrir y lo voy a volver a cerrar rápidamente. Rápidamente, solo es para chincharos, ¿vale? Es para chincharos, para que os jodáis, ¿no? Mira, mira, a ver si se ve bien, ¿no? ¿Vale? Pues son las ocho medallas, ¿vale? Son las ocho medallas de la primera generación, ¿vale? Yo soy el puto amo. Soy el puto amo porque yo las tengo. Tú no. Tenía otra cosa aquí preparada para contar en el vídeo, pero pues, como veis, pues no da tiempo para más y os vais a quedar con las ganas. Y sobre todo, con la curiosidad. Con este vídeo, zanjamos ya la miniserie de dos capítulos de Titanfall 2. Puede que la sustituta de esta sea el Call of Duty, el 4, ¿vale? El Modern Warfare 1, ¿vale? El bueno, el que mola remasterizarlo. Ya veremos, ya veremos por dónde me pica el aniste y si lo grabo o no. Pero yo creo que sí. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a like, de compartir el vídeo con vuestros seres queridos, de suscribiros al canal si aún no estáis suscritos y queréis más contenido similar. Tampoco os olvidéis de seguirme, pero por Dios, por la calle no, por la calle no, que ya me están dando problemas. Por las redes sociales que están abajo en la descripción, hombre. Hasta la próxima, campeones. Adiós.